Julia, que poseía una gran habilidad con la espada, fue asesinada después de ser utilizada por el hombre que amaba. Su único crimen fue haber vivido con una cara fea debido a una maldición. Y justo antes de su muerte, fue testigo del levantamiento de su maldición antes de regresar al pasado. Ahora, ha jurado vivir su vida para sí misma. ¿Quieres saber más? Pues acompáñame en la historia La Caballera de la Flor de Hielo, parte 1. Espero les guste mucho y ahora sí, no se muevan ni un poquito porque empezamos. La historia inicia con Julia Rosenthal, una caballera que sirvió lealmente al príncipe del imperio, el hombre que ella amaba. Pero fue traicionada por él, pues este cucaracho acabó con su vida porque le asqueaba tener que ver su aspecto horrible. Había jurado amor eterno a Julia y ella ingenuamente creyó en sus palabras. Pero en sus últimos respiros se arrepentía por haberlo amado, por haber dado la vida por él y usado solamente sus poderes para su beneficio. Y en su último aliento veía cómo su maldición se estaba levantando y pensar que para que su maldición se fuera, ella tendría que morir. La familia Rosenthal era conocida como la espada del imperio, guardianes de la familia real, aunque por detrás de eso la llamaban la espada maldita. La leyenda sobre la maldición de la familia Rosenthal se daba debido a que la cabeza de esta familia, llamado Howard von Rosenthal, eliminó a la bruja de fuego, Ariel. Pero esta bruja antes de morir lanzó una maldición a Howard, a la que todos los descendientes de él morirán antes de terminar su niñez. Se dice que Howard tuvo dos hijos. El primero murió a los 10 años con una fiebre fatal. Ya sin poder encontrar solución ante esta maldición, Howard fue ante otra bruja para pedirle que rompa su maldición. Esta era la bruja del castillo de hielo, Iris. Esta le dijo que para romper la maldición se debe aprender el arte de la espada, llamada la espada de hielo. Ya que esa espada tiene el poder de romper cualquier maldición de Ariel. Pero había un efecto secundario en ese arte. Howard no quiso saber cuáles serían esos efectos, así que le dijo que no le importaba eso sino que su hija se salve. Así que Iris lo ayudó gustosa. Todo parecía ir muy bien. La maldición de Ariel se había esfumado y la niña se recuperó rápidamente. Aprendió la técnica de la espada de hielo. Pero un cierto día su apariencia cambió de forma trástica y grotesca. Iris les comentó que esos eran los efectos secundarios del uso de esa espada. Y que para que vuelva a la normalidad ella tiene que perfeccionar la técnica de la espada. Por lo que tiene que trabajar duro, ya que solo así recuperará su apariencia normal. Judy, la sirvienta de confianza de Julia, entraba a la habitación para ayudar a arreglarse. Julia le preguntaba la edad y esta apenas tenía 17 años. Julia entendía que había vuelto en el tiempo, aunque no sabía cómo es que sucedió. Ella ahora estaba decidida a romper su maldición, ya que tenía sus recuerdos del pasado. Así que no sería difícil, ya que si ella logra llegar al entrenamiento total de la espada de hielo, su maldición se romperá. Aunque no estaba segura si lo que ella recuerda era un sueño o en verdad es la realidad. Pero esta vez, ella tendrá que averiguarlo. Julia estaba muy pensativa, porque ahora que regresó no sabía qué necesita hacer para no morir de nuevo. En eso Judy se preocupaba al verla así, pero Julia le comentó que solo estaba un poco distraída. Aunque Judy, feliz, le decía que siendo así no habrá problema con asistir a la celebración del cumpleaños del príncipe heredero. Julia recordó que justo en esta fecha, ella en el pasado se enamoró del príncipe perdidamente. Y si esta vez sucede lo mismo, morirá de nuevo. Así que no estaba dispuesta a hacerlo esta vez. Así le dijo a Judy que no asistirá, ya que tiene pensado en ir a entrenar sola, pues quiere romper la maldición. Judy le decía el por qué quiere irse así de la nada, si eso es solamente una leyenda. Pero en realidad Julia no quería ir porque la primera vez que ella asistió a un baile, pasó la peor vergüenza de su vida. Siendo tratada como un animal desológico, se convirtió en la burla de todos y quería que esta vez sea distinto. Por eso le pedí a Judy que la ayude. Minutos después Julia ya estaba lista para partir, pero antes de eso le entregaba una carta a Judy para que se la entregue a su padre. Judy muy triste le pedía que regrese sana y salva, y así Julia se fue de su casa. Al poco rato Judy ya le entregaba la carta a Howard, el padre de Julia, quien estaba molesto por la actitud de su hija. Regañaba a Judy por no haberla detenido, pero Judy ya no quería ver sufrir a su señorita. Así que a su padre no le tocaba más que excusarse con el príncipe por la ausencia de su hija, diciéndole que Julia fue herida durante su entrenamiento. Y pedía a Judy la mayor discreción posible. La familia Rosenthal siempre había estado al servicio de la familia imperial durante generaciones, y ahora lo sería igual con el príncipe heredero al trono. Y para que esa relación siga así, necesita que Julia sea parte de eso. Aunque su padre no quería tampoco verla lastimada, pero aún así tenía fe y confianza en las decisiones de su hija. Pero así llegó el día del banquete de cumpleaños del príncipe. Howard saludaba al sol del imperio y éste le preguntaba por su hija. Howard tal como lo planeó se disculpó, y le dijo que ya para la ceremonia ella estará muy bien. El príncipe sin más remedio aceptó las disculpas de Howard y se retiró. Su fiel sirviente le preguntaba que si piensa irse así. Pero el príncipe le dijo que la razón para este banquete fue solamente para conocer a la hija de Howard. Pero como no estaba aquí, dará por terminada la fiesta. Y esperaba con ansias la ceremonia. En el pasado, Julia después de asistir al banquete, escuchó muchos rumores sobre ella, que es un monstruo y que debido a esto se alejó de la gente. Y al poco tiempo ella se había acostumbrado a la oscuridad y a la soledad. Pero hubo un día en el que sin entenderlo el príncipe se acercó a ella. Y como si hubiese sido obra del destino, ella se enamoró de él, entregándole todo de ella. Para que a la final, él terminara traicionándola. Por otro lado, Julia estaba en las montañas. Ya habían pasado tres meses desde que ella se fue de casa. Y estaba en las montañas Limira. Sabía que muy pronto ella cumplirá su mayoría de edad. Así que tenía que volver a casa por su padre. Además, al cumplir la mayoría de edad, ya se consideran adultos. Por lo que ahí son elegidos caballeros imperiales. Los cuales juran lealtad. Y la familia Rosenthal siempre había jurado lealtad a la familia imperial. Y con esto ayudará al próximo emperador a ascender al trono. Por lo que Julia sabía que estaba destinada a encontrarse tarde o temprano con el príncipe. Sabía que todo esto es planeado por él. Y pensaba que siquiera romper la maldición antes de la ceremonia, debía hacer algo drástico. Así que decidía lanzarse a la muerte. Y esto lo haría luchando con los ogros. Pero al verlos no sabía cómo oís que se multiplicaron tanto. De pronto un hombre de cabello azul apareció. Este hombre sacó su espada, la cual resplandecía como el sol. Julia sabía que eso solo puede significar una cosa. Y es que él es un maestro de la espada. Este rápidamente acabó con los ogros que estaban ahí. Pero de pronto hubo un estruendo fuerte. Julia no sabía de dónde provenía hasta que vio a un tremendo ogro. El cual apareció de las profundidades del bosque. Estaba justo frente a Julia. Y muy enojado. Así el ogro empezó a atacarla con todas sus fuerzas. Julia sabía que estará difícil esta pelea. Pero no estaba lista para morir de nuevo. Y menos por un ogro. Así que decidió dar todo su poder mágico a la espada. Y así enfrentarlo. Cuando Julia pensó que lo había vencido. Una voz le decía que no debe relajarse tanto. Y que mire detrás de ella. Julia vio cómo el ogro estaba de nuevo al ataque. Y ese hombrecito pelea azul. Le decía que lo sentía pero que no podía ayudarla. Ya que tiene un compromiso muy importante. Y sin más. La dejó ahí sola. No cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Julia pensaba que aunque ese hombre no tenga razón para ayudarla. Por lo menos debía haberla apoyado un poco antes de irse. Pero furioso prometía sobrevivir. Y pobre de él cuando lo vuelva a encontrar. A Julia le tomó muchísimo tiempo derrotar al gran ogro. Ya no podía mover sus músculos. Y más ogros se acercaban a ella. Julia lo único que pensaba era en que nuevamente va a morir. Pero de pronto una luz resplandeciente la levantó. Y así la apariencia de Julia cambió de algo terrorífico a una apariencia bellísima. A la mañana siguiente Julia se despertaba. Veía cómo su apariencia cambió y se sentía feliz. Porque ahora tenía un hermoso rostro y un cabello bellísimo. La maldición se había levantado. Pero aún tenía algo que terminar. Y es derrotar al resto de ogros. Julia ahora sentía su cuerpo más ligero. Por lo que acabó con todos esos ogros de un chasquido. Julia cansada de tanta lucha. Miraba su reflejo en el agua. Y recordó lo que pasó la noche anterior. Y cómo su apariencia cambió. E incluso tenía una magia distinta. Así que decidida probaba su magia en su espada. La fuerza que tomó esta espada puso feliz a Julia. Porque sabía que ahora ella se ha convertido en una maestra de la espada. Por lo que su padre se va a poner muy feliz. Por otra parte. El padre de Julia estaba muy preocupado por su hija. Gilbert, su mayordomo, le decía que no debe preocuparse. Ya que ella regresará pronto. Y sin importar lo que la gente diga de ella. Siempre será el mayor genio en la historia de la casa Rosenthal. Por lo que le pidió a su señor que confíe en su hija y espere un poco más. Howard sabía que ella desde muy pequeña mostró talentos asombrosos. E incluso la absorción de la magia era inigualable. Pero su apariencia fue la que la convirtió en una chica solitaria. De pronto Judy entraba a la oficina de Howard. Para informarle que Julia ha regresado. Mientras tanto, Julia disfrutaba de un rico té. Howard había salido corriendo a verla pero no la reconoció. Aunque Judy le señaló que ella es su hija. Julia se levantaba con una hermosa sonrisa. Pero él aún no creía que ella fuera su hija. Hasta que un caballero le enseñó la insignia de jefe de la familia Rosenthal que él le dio a su hija. Pero ni con esto terminaban sus dudas. Así que le dijo que si ella, en realidad es su hija Julia, debe luchar con él y arrebatarle la espada. Julia tomó la espada del caballero y empezó a luchar con su padre. En un abrir y cerrar de ojos dejó a su padre desarmado. Con esto su padre no tenía dudas. Ella es su hija. La abrazó fuertemente. Pues estaba tan orgulloso de ella. Ya que Julia le dijo que se convirtió en maestra de la espada. Hasta el mayordomo lloraba de felicidad. Julia daba las gracias a su fiel sirvienta y amiga Judy. Y esta feliz la abrazaba y le decía a su señorita que jamás se vuelva a ir así. Y así todos ingresaron a la casa. Las sirvientas de la casa estaban con el chisme calientito sobre el regreso de Julia y lo hermosa que es. Debían felicitarla ya que es la primera en lograr romper la maldición. Al poco rato todas las sirvientas estaban con Julia ayudándola a darse un bañito de espuma. Julia estaba tan cansada que hasta en la bañera se quería quedar dormida. Ya un poco más tarde, Julia cenaba con su padre. El cual le preguntaba qué regalo desea ya que su cumpleaños está próximo. Julia feliz le pidió que le dé a Hebert, que era una espada que pasó de generación en generación. Por lo que fue llamada la espada de hielo Hebert, porque se dice que está encantada con la magia de invierno. Howard sabía que ahora que su hija es una maestra de la espada, le será fácil manejarla. Así que le dijo que mañana en la tarde se la va a entregar. Al día siguiente Julia se despertaba. Judy estaba en la habitación de Julia para ayudarla a arreglarse. Pero hoy iba a ser un día muy especial para ella, ya que por fin tendrá a Hebert. Ya en la tarde Julia fue con su padre hasta un cuarto secreto, el cual Julia ya conocía debido a su pasado. Howard le contaba que cuando ella se convierte en la cabeza de la familia, todos los artículos que estaban ahí deberán ser cuidados por ella, ya que son reliquias familiares. Y así él le entregaba la espada de Hebert a su hija, la cual al desenvainar sintió todo el poder sobre esta. Era como si la espada la hubiera estado esperando a ella, y eso la puso feliz. Pero esa felicidad duró poco, ya que su padre le comentó que si la vez pasada se escapó de la celebración del príncipe, esta vez no lo podrá hacer. Julia sabía que ese día tiene que llegar, ya que en su pasado ese fue el día en que ella murió por traición del príncipe. Y eso la tenía muy afligida. Pero tenía a alguien que la adoraba, y era su padre, porque él también confió con ella. Julia en su pasado, mientras todos se burlaban de ella por ser un monstruo, el príncipe con sus palabras bonitas y su amabilidad logró engañarla, para después eliminarla como un insecto. Así Julia despertó de esta pesadilla, y solo pensaba en que no debe dejar que eso la afecte, ya que esta vez ella cambiará ese pasado. Mientras tanto, en el palacio imperial, el sirviente le informaba al príncipe, que Julia llegará al palacio, y para este vanidoso era algo muy bueno, porque por fin podrá conocerla. Su sirviente le decía que le da mucha atención a esa persona, ya que igualmente después de su ceremonia, se convertirá en caballero de Sir Leonard. Este principito le decía, que de igual manera, la primera impresión es la que cuenta, y ya la imaginaba con una apariencia de un orco. Pero la sorpresa que se va a llevar... Así llegó el día de la ceremonia de caballeros. Julia estaba muy nerviosa. Su padre le decía que se tranquilice, que él estará a su lado. Con esto Julia se sintió más tranquila e ingresó al palacio. Ya adentro se encontraba con el emperador, la emperatriz y los príncipes. El segundo príncipe le comentaba que la hija de Sir Rosenthal había llegado, y que los rumores dicen que se parece a un orco. La emperadriz le pedía a su hijo Jeremy que se calle, y así anunciaban la entrada de Julia y su padre. Al ver lo hermosa que era, estos dos príncipes se quedaron boquiabiertos, y Julia junto a su padre presentaron su saludo al sol del imperio. Su majestad le preguntaba a Howard sobre la chica que está a su lado, y este la presentó como su hija, Julia Rosenthal, la cual estaba ahí para ser nombrada caballero. Para su majestad ella era muy hermosa, y así dieron inicio a la ceremonia. Su majestad tomando la espada le preguntaba a Julia que si jure lealtad al imperio, y Julia lo afirmó. Pero cuando su majestad le dijo que si jure lealtad al príncipe heredero y servirle a él, Julia se quedó callada. Al ver la expresión del príncipe recordó lo del pasado, por lo que esta vez dijo que no jure lealtad al príncipe. Su padre quedó en shock, al igual que su majestad, quien estaba furioso. Porque si ella no jure lealtad al príncipe, es considerado traición. Pero Julia le dijo a su majestad que ella desea levantar su espada, no para el príncipe, sino para el imperio Kraun. Y pedía que le permita hacer eso. Su padre sabía que el emperador no iba a permitírselo. Pero de pronto, el emperador le preguntaba a Julia que si puede asumir la responsabilidad de lo que acaba de pedir. El príncipe intervino, pero Hogwarts le dijo que su hija se ha convertido en el quinto maestro de la espada del imperio, y pidió a Julia que muestre su habilidad. Así, al ver lo que Julia hizo, el emperador sabía que alguien tan importante como ella no puede dejarla escapar. Así que le cumplirá su petición. Pero a cambio le dijo que la nombrará comandante de los caballeros de invierno. Julia le dijo que eso era demasiado, ya que la orden de los caballeros de invierno era una de las cinco órdenes más importantes del imperio. Y además, ella era muy joven para asumir ese cargo. Pero el emperador la puso entre la espada y la pared. Porque si ella se niega a ser comandante, deberá jurar lealtad al príncipe heredero. Julia miraba a su padre, pero éste le decía que estaba molesto y no sabía qué hacer. Pero si eso hacía que el príncipe esté alejado de ella, sería bueno. Así que aceptaba el puesto de comandante. Así, Julia Rosenthal fue nombrada comandante caballero del imperio. Después de la ceremonia, su hijo Jeremy platicaba con su madre, burlándose por la forma en cómo Julia miró al príncipe heredero. Y que aunque pensó que Julia seguiría con la dinastía de su padre de servir al sol del imperio, esta vez fue diferente. Pero para su madre esto era una buena oportunidad, ya que Jeremy puede ascender al trono. Por otra parte, el príncipe cucaracho estaba furioso por la negatividad de Julia servirle a él, y pensaba que mientras más difícil sea obtener lo que quiere, más codicioso se vuelve. Así que prometía ser suya a Julia. El Imperio Crown tiene cinco órdenes de caballeros. Griffin, una orden que protege al rey. Los caballeros imperiales que protegen al palacio y a la familia real. Shade, caballeros que conducen las misiones secretas en las sombras. Y las otras dos operan enfrente del imperio, los cuales son los leones negros y los caballeros de invierno. Un poco más tarde, Julia y su padre regresaban a casa, ya que la ceremonia fue muy estresante. Pero su padre con apariencia seria le decía que si es consciente de lo que hizo, ella sabía que puede ser que estuvo mal, pero le decía que por qué solo proteger a una persona, si puede proteger al imperio. Y aunque será difícil, ella lo conseguirá. Su padre sabía que ahora su niña se ha convertido en adulta, así que iba a respetar su decisión. Por otro lado, uno de los caballeros de invierno le informó al vicecomandante que una chica de 18 años será la comandante de ellos. Todos los caballeros estaban en desacuerdo con esto, aunque sabían que la comandante era la hija de la familia Rosenthal. Chris Villor, vicecomandante de los caballeros de invierno, estaba molesto, pero uno de ellos les comentó la historia de los Rosenthal y que su hija es un norco. Aunque para unos eso solo era un rumor, pero para otros eso era real. Así empezaron a murmurar sobre lo fea que debe ser Julia, hasta que de pronto les llegaba la justicia. Julia apareció frente a todos ellos, presentándose como Julia Rosenthal, comandante de los caballeros de invierno. A partir de ese día estos pobres hombres quedaron impactados por su belleza, y Chris tomó la iniciativa de decirle que es muy diferente a los rumores, pero así ordenó a sus caballeros que muestren respeto a la señorita. Así se presentaban cada uno ante ella y encantados, excepto Chris, quien le decía que no puede aceptarla de inmediato como comandante sin antes probar sus habilidades. Julia sabía a lo que se refiere, así que al poco rato ya empezaba el combate. Todos caían vencidos por Julia, y era el turno de Chris. Así empezó su enfrentamiento. Se habían reunido muchos caballeros a ver el espectáculo, y Chris estaba furioso, porque si no hubiera aparecido ella, el puesto de comandante sería para él. Así que él estaba decidido a ganarle como sea, sin importar lo que cueste, ya que él había luchado mucho para llegar hasta ahí. Así que no quería perder esta oportunidad. La lucha empezó y Julia no sabía por qué tenía tanta ira Chris. Pero cada uno de los ataques que él hacía, ella los enfrentaba o los esquivaba. Los caballeros que estaban observando empezaron a elogiar a Julia, algo que molestó mucho a Chris, y ahora estaba decidido a lo peor, incluso usando magia. Julia sabía que debía terminar lo más rápido posible con este enfrentamiento. Así que, invocando su aura mágica, venció a Chris. Por lo que Chris terminó derrotado. Y como siempre hay un chismoso, en este caso era el vicecomandante de los leones oscuros, Alec Gregory, que le informaba a su comandante sobre la nueva comandante de los caballeros de invierno, y sobre el debut que hizo hoy en el enfrentamiento, todo una diosa. Y que ella también es una maestra de la espada. Alec le decía con una sonrisa que sabía que le llamaría la atención la señorita Rosenthal. Le dijo que sabe que ella ahora es el tema caliente en la nobleza, y que es hermosa. Y le preguntaba que si no desea verla. El comandante de los leones negros, Kiran Quinter, le decía a Alec que sabe que ella es de la familia Rosenthal y que está maldecida. Pero al parecer no es cierto. Alec tenía mucha curiosidad por verla como es ella, así que le pedía ir a la reunión en vez de él. Pero Kiran no respondió. Y más bien, lo mandó a entrenar. Antes de regresar al pasado, Julia sabía que cuando el príncipe Leonard asuma el trono, comenzó una guerra de conquista, y aunque todo parecía ir bien de un momento a otro, todos en la orden de caballeros de invierno perdieron la vida en la primera guerra. Julia sabía que con las habilidades que tienen estos caballeros ahora es fácil que los eliminen, y se repetirán la misma historia. Incluso son más débiles que los leones negros, los cuales son liderados por Kiran, y que todos ellos poseen talentos de genios. Así que para Julia era el momento de aumentar el entrenamiento en su orden. De pronto un guardia del imperio le informaba a Julia que el emperador desea verla, así que la guió hasta donde estaba él. Al llegar, Julia vio al príncipe Leonard junto al emperador. Aunque eso la mataba de ira, tenía que disimular. El emperador le comentó sobre los comentarios buenos que hay sobre ella entre los caballeros, así que le pedía que los guíe con sabiduría. Pero el tema que el emperador quería tratar era algo muy diferente. Así que Leonard le dijo que él había pedido a su padre organizar un banquete de felicitaciones en su honor. Esto dejó en shock a Julia, porque no se lo esperaba. Y ella amablemente se disculpaba, ya que no cree que se deba hacer eso por ella. Pero Leonard no se iba a dar por vencido, así que la elogiaba y a toda costa la quería convencer. Julia estaba furiosa. Hasta el emperador le pedía que no rechace esa decisión de la familia imperial. Julia sabía que si rechaza por segunda vez la orden del emperador, estará en problema sino solo ella, sino también su padre. Así que con una sonrisa, aceptaba. Esto ponía con tanta felicidad al emperador y a ese cucaracho, que él mismo será el encargado de realizar el banquete en nombre de Julia. Así ella se retiró. Al quedarse solos, el emperador le preguntaba a Leonard si es capaz de organizar todo él. Y este vanidoso le dijo que sí, que no se preocupe, porque logrará cautivar el corazón de Julia. Julia que salió del palacio estaba pensativa. No sabía qué hacer, ya que ella no tiene buenos recuerdos en los banquetes. En el pasado ella siempre asistía feliz, porque el príncipe organizaba todo esto para ella, pero la gente la criticaba y él se aprovechaba de su fragilidad para engañarla. Ella cayó como ingenua, pero ahora ella debe olvidar esos malos recuerdos y vivir solamente para ella. Pero, ¿qué pasará en el banquete de felicitaciones de Julia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Espero les haya gustado el inicio de esta historia, así que no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar tu me gusta si te gustó y visitarnos en Beretelo Cuenta donde subimos más de estas historias y en Berejeo TV donde resumimos películas y dramas. ¡Hasta la próxima!